El día de ayer, sábado 13 de julio, hubo un atentado. El candidato a presidente Donald Trump recibió un tiro a la altura de su cabeza que le perforó la oreja parcialmente y no es una simple demostración de violencia. Este video en particular es para señalar lo ocurrido, dirigido, como siempre lo es el presidente americano, especialmente para los migrantes de los Estados Unidos, que entiendan que cuando escuchen discursos de odio y señalen a personas como que deben desaparecer o deben no existir o las comparan con seres infames como Hitler. Están investigaciones aún, no se sabe cuál fue la motivación de este demente que le disparó o estos dementes, no se sabe. Pero sí definitivamente es un llamado a detener y rechazar todos los discursos de los que se escuchan en las redes. Este es el momento en que una persona que aparentemente estaba en un techo, un francotirador, que es señalado como un joven de 20 años, de lo que aparentemente fue eliminado por otros contra francotiradores de otro techo y eliminaron a este personaje que intentó asesinar a Donald Trump y, pero logró asesinar a otra persona que estaba apoyando esta presentación de Donald Trump. No es algo que es extraño para los sudamericanos, especialmente para los ecuatorianos, que sufrimos hace pocos, en las elecciones anteriores, una situación como esta, el asesinato de Fernando Villavicencio, que saliendo también de un mitin político, como lo estuvo haciendo Trump, fue asesinado en su vehículo, como pueden ver en esas imágenes, hace pocos meses, atrás del año pasado, en proceso de elecciones. Entonces, para regresar al punto de este video, que lo hago con mucha preocupación, después de ver hasta dónde llega el odio por una persona que ha hecho más que trabajar y que se lo acusa de situaciones que simplemente son especulaciones, como estas personas aquí del programa The View. Para las personas que no hablan español, yo voy a ir un poco traduciendo lo que dicen acá en este programa. Acaba de decir que esta señora Whoopi Wahlberg, que ustedes la recuerdan por papeles como la novicia rebelde, ella hacía como unas películas cómicas de monjas hace muchos años atrás. Bueno, tiene una historia y es una de las principales voces de odio hacia Donald Trump. Y ella estaba diciendo que si es que Trump llega a la presidencia, él nunca se va a ir. Se va a declarar dictador y se va a quedar en la presidencia hasta que el día que se muera, literalmente lo dice así. Este otro irresponsable actor, este payaso que de verdad es una vergüenza para el arte de la actuación y todo, es simplemente está diciendo que sí, efectivamente, si es que Trump llega a la presidencia, él va a hacer un caos del país, va a hacer locuras, va a acabar con todos los organismos. Y bueno, es básicamente de los principales, hay muchos, muchos, muchos de la parte de la izquierda, a los que se llaman demócratas acá en los Estados Unidos, que se han dedicado sistemáticamente a hacer esta figura de Trump satánica, demoníaca, de literalmente decir que él es Hitler. Y si una persona con un poco de razón entiende quién fue Hitler y tal vez hasta apoyaría diría, sí, esa persona merece no estar en este mundo por lo que hizo Hitler en su momento. Él mató a millones de judíos, miles de judíos, en la Segunda Guerra Mundial. Y definitivamente esta comparación es aberrante y seguramente no se ha comprobado que sea el caso de que esta persona que le disparó a Donald Trump fue motivada por este discurso, pero definitivamente es algo que se debe acabar a partir de esta situación del intento de asesinato de Donald Trump. Y esta persona de acá es lo peor que he escuchado de tantas cosas que hay en redes. Ella es una actriz, se llama Lía Dallaria, de Naranjas es el Nuevo Negro, Orange is the Blue Black, una serie muy popular hace algunos años atrás. Y escuchen brevemente lo que dice. Pues básicamente está pidiéndole a Joe Biden luego de una decisión de la Corte Suprema de que hay cierta inmunidad para los presidentes, está incitando a Joe Biden que ordene el asesinato de Donald Trump porque es Hitler. Entonces, esto es el contexto, señores y señoras, de lo que sucedió el día de ayer. No es la responsabilidad. Estas personas no alarman el gatillo. No se sabe si tal vez fue alguien contratado, pero muy probablemente este muchacho que se sabrá dentro de poco su identidad completa y cuáles son sus motivaciones, es un demente que ha sido capaz de intentar asesinar a una figura mayor de la política de los Estados Unidos, del mundo libre, el nuevo líder posible del mundo libre, de una manera tan atroz. Y bueno, eso va de la mano con una de las cadenas que también va en esta línea como CNN que ha colocado titulares como que el servicio secreto apresura a Trump luego de caerse en la tarima. Eso es lo que el primer titular que ellos han sacado en estas circunstancias. Es un poco para que se hagan la idea de la cantidad de fuerzas, de políticas y de medios de comunicación, actrices, actores de Hollywood, gente que está ya disparatada con el discurso de odio hacia esta persona. Entonces, ayer fue una prueba divina que se salvó, gracias a Dios, Donald Trump, y es un poco lo que tenemos que reflexionar antes y ahora, rechazar cualquier discurso de esta gente. Inclusive ahí en Pensilvania ya Joe Biden retiró mucha propaganda haciendo alusión a este odio probablemente hacia Trump como que si fuese Hitler, es básicamente lo que dicen. Entonces, seamos responsables y rechacemos cualquier discurso de odio, sea cual sea su inclinación política. No está bien asesinar a alguien por ser contrario como tú piensas. Así que, vamos adelante.